Buenas noches, muchísimas gracias por estar aquí, verdaderamente nos sentimos muy honrados por su presencia, estamos encantados, bueno más que encantados, dicen que ser niño es una cuestión muy seria y todavía es más serio cuando se considera que los niños aprenden los valores en la vida, el trabajo en equipo y todo a través de jugar y justamente ayer estaba con dos niños de la escuela 149 de Coahuila y 151 del Estado de México eran Janet y Alan respectivamente, eran niños de las escuelas Ford que han sido galardonados y reciben los premios del premio nacional de Olimpiada del Conocimiento o sea son dos de los mil niños que mejor rankean como estudiantes en México y son de las escuelas Ford con lo cual, y hablando con ellos un poquito quería entender qué los inspiraba a estudiar por qué esa vocación con el estudio, a ver si me dan alguna receta, algo para mis niños que están por acá y claramente Alan me contaba que su padre Raúl y su madre Leticia los incitaban mucho a leer pero que Raúl, bueno, su padre trabajó en la obra, en la fábrica y no había podido terminar su escuela entonces ese era un error que él había cometido y no quería que su hijo Alan lo reviva y de esa manera Alan era su inspiración para estudiar cada día más fuerte y no solamente de él, porque su hermana que es más chica también va a la escuela Ford y también está rankeando, está dentro de la primera de su curso entonces claramente cuando escuchamos esas historias son las que realmente nos hacen entender por qué hacemos las cosas a veces, por qué apostamos a la niñez, por qué apostamos a la educación aquí estamos y estamos porque verdaderamente para nosotros ha sido un ejemplo el que este tipo de proyectos puedan verdaderamente arraigarse en el corazón de las personas no nada más de los niños sino también de los adultos y por supuesto la oportunidad de que muchos de los niños después de tomar su curso de manejo puedan tener la oportunidad de manejar un auto Ford tendremos por supuesto nuestro circuito de autos en Mustang que creo que ha sido el día de hoy que lo teníamos expuesto y no se abrían las puertas una locura, una aspiración para todos los niños y grandes de ya comenzar a manejar y un fiuso es como la mayoría de nosotros aprendimos a hacer cosas en comunidad también aprendimos algunas cosas no tan buenas pero la mayoría de las cosas que son valores familiares las aprendimos jugando, jugando con nuestros primos y el juego desafortunadamente se ha venido convirtiendo en una actividad un poco aislada a través de los videojuegos el día de hoy entonces a mí me parece que Kitsania ha hecho algo extraordinario ha sacado a los niños de las alas de su casa y los ha traído aquí a experimentar lo que representaría para ellos ser grande no solo clientes, también ojalá sean muchos de ellos los futuros colaboradores de Ford que vean en Ford una marca con la que quieren desarrollarse profesionalmente y ser felices con esto damos como inaugurada la agencia de autos y la armadora Ford en Kitsania, Cucurco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!